bueno samuel le cuento que el día de mañana iba a ser yo pasado mañana vamos a estar acá celebrando la inauguración de la casa muchas felicidades Juanito ya creo que ya esto ya está terminado gracias y esta es una casa muy buena muy bonita y lo van a celebrar pasado mañana si el día miércoles claramente dios vamos a hacer ahí un caldo de reza petición del que pasó por eso me dijo y dándole gracias a dios porque ya tiene su casita ah mire ahí me acuerdo vamos a traer un aquí las bolsitas de asistín vamos a pegarle una buena trapeada que se le vaya todo lo polvoso que tiene el piso no va a pintar la casa y vamos bien vamos a pintar vamos a pintarla la pintura es en un medio día está terminada y todo para que por eso el miércoles vamos a venir desde muy temprano aquí nos presta la vida si dios nos da vida venimos aquí don juanito primeramente dios así es ahí va a ver que don juanito después y se va a conocer ya no se conoce ahora se veía como un patrón pues que bueno que don juanito recuerda repetir lo mismo que bueno que juanito tenga su casa bien tan linda juanito a su edad pues es un gran logro ah le cuento algo bonito si dicen las personas medio que son personas mal pensadas porque dicen algunos y como le pusimos esa clase de puertas y quedó así bien bien locoso dios está de loco y una persona que pablo se quiere quedar con la casa por eso le la hizo así bien bonita la puerta pero no es eso don juan de dios sabe de que eso es de él y a petición de la familia duranjo el que se se hizo eso y otra persona que ayudó también con el balcón mamá entonces está bonito entonces levanta murmuros murmuré murmuré a la gente dice porque una cosa muy fina bonita pero dios sabe lo mejor cierto así es que ahora imagínense que no está pintada ya pintada se va a mirar más mejor mucho mejor todavía es cierto así que gracias a dios pues que llegamos casi que al final y los detallitos que faltan que hacer se van a hacer también solamente que el albañil me diga que no puede mañana quizás cambiemos pero más que no creo vamos a pedirle favor que nos venga a poner la bomba para que el día que le inauguremos ya de una vez tenga agua usted ahí y qué tal samuel cómo le fue hoy por primera vez se fue con david y le vi solo sí pablito sí fuimos a aventurarnos nos aventamos de pecho hoy sí hoy sí nos aventamos de pecho pero este venían los contentos ahí pablito contentos y en eso me cayó una llamada que como si usted se acuerda a la mañana cuando salimos yo agarre para acá y corina llevó a la niña a la niña supuestamente al centro de salud porque ella sí salió positivo con la hepatitis y entonces en el centro de salud le pidieron a corina que llevara a la a los tres más y ahorita recibí la llamada yo diciéndome que corina que estaba muy preocupado ella está triste y todo eso porque también salieron positivos los otros dos los otros tres más salió lunes amador y Lilian salieron positivos con la hepatitis porque fueron a examinar y entonces ahorita yo estoy afligido pablito yo no sé ni qué hacer ahora sí que estamos bien bien caer nos está lloviendo sobre mojado porque mire detrás de una otra y no sólo que no hay ni fondos para para decir yo voy a yo que no quisiera hacer lo último por mis hijos verdad y ahorita que me cayó esa esa enfermedad encima supongo en qué pensar yo no hay que hacer no no sé qué decir que la corina ahorita le llamó que están los cuatro infectados están los cuatro infectados están en la nueva concepción y le dieron el trasladar para santa lucia que ya están hay más mejores medicinas dice para santa lucia para acá pasando para santa pero en el centro de salud también pues yo no me no me es igual los centros de salud pero él no me aclaró si es para el hospital o para el centro salud en santa sólo hay centro de salud hospital hay hay uno ya hay uno pero fue el que hicieron para el cobrido que precisamente ahí es donde está el centro de salud ahorita lo trasladaron el centro salud antes estaba en la entrada ahora lo quitaron de allá y lo pusieron ahí donde estaba el hospital del cobrido para espinta ahí está ahorita el centro de salud porque en general no hay solo privado si hay pero general si le dieron traslado entonces fue el centro de salud de aquí para el centro de salud de santa que están infectados dice y que ya no no quieren que que uno los cuide pero como no no va a cuidar uno si son los hijos de uno uno tiene que arriesgarse así como ya la nena pues la nena duerme junto con el lunes vaya la línea y la madre ya tiene su camita aparte y ya están aparte pero más sin embargo como ahí está en la misma casa en el mismo cuarto en el mismo cuarto les como dijo corina también que juegan juntos y todo si les tengo son hermanitos y como bien dicen de que hice que aunque uno quiere apartarlos porque ellos van a si yo yo le digo por lo menos el doctor dijo que a la niña hay que apartar los vasitos servidora y platitos aparte de ella y ella lo quisimos hacer lo que hizo se empezó a llorar ya no me quieren ya no me quieren aquí porque ya no quieren comer conmigo porque aparte me están dando hoy que no hay que tocar el plato entonces uno como quiera se le parte el corazón al ver así que un hijo le diga a uno así no mi hija no es que no te quiero lo que pasa es de que tu platito tuyo como ya está acostumbrado a agarrar de la comida se lo da lunes y lunes a la nena y a la línea ella comparte ellas son muy caritativa es bueno de corazón comparte la niña pequeña comparte la comida y ahorita que le dieron trasladar en ambulancia pues eso es lo que yo no estoy seguro lo que ya me dijo es de que le dieron trasladar para allá y ella no sabe ni qué hacer empezando voy mi día mira paulito y ahora ya voy a venir yo y le voy a decir paulito física este deme chance voy a ir a ver qué es lo que pasó esto sería mucha molestia y usted dirá paulito yo le comento mis necesidades a las cuatro tiene permiso a las cuatro y está bueno ahora es que eso es peligroso miren que a mí me lo pegaron en la escuela en la escuela me pegaron así cuando un niño resulta así a veces todos los de la aula comienzan con síntomas así una vez y nosotros pensamos pero como ella sudaba mucho y sin hacer nada sudando es que tengo mucho calor mamá y tengo mucho calor pero ella donde empezó a vomitar la semana pasada no le dábamos salando y se calmaba y volvía ya después perdió el apetito ya no quiso comer fue cuando nosotros nos preocupamos porque toda la noche miran los ojos y están amarillos todo amarillo parece parece bien el huevo tenía los ojos entonces cuando amaneció le quedamos viendo mija qué pasó te ves como que sos un ansia maduro tus ojitos leo y rápido fue que ya no venimos ese día no pelearon la noche con corina yo estoy venía platicando con mar y como tenía la cara como que ha pasado llorando toda la noche cuidando cuidando le digo marina será que a veces hay problemitos es el pan diario es que se le miró así muy hinchada la cara pobrecita ella está bien mala también usted no sé qué va tiene una tos que ya tiene desde el 25 24 25 de del mes pasado pero pues estaba sabiendo yo también acerca de eso de las cosas me estaba contando una señora que nada la esposa de don Sergio de la diética ah si si la una de Don Garoldo dice que la manteca de el aceite de esta coacina dice que es buenísimo para la tos esa es buena es cierto Juanita buenísima porque yo ya tomé de nosotros yo decía antes quién va a tomar esa manteca quién pero llegó el día que sí me sirvió y así es ella fíjese que yo a la par de ella también ella sufre y yo ahí estoy también desvelándome porque está cuando después lo despierto yo y es despertando y porque no le llama llámele y pregúntale por qué porque si ella está en la nueva que se venga el camioneta la llevamos para santa la vamos a dejar porque para llegar a ese hospital las camionetas no pasan ahí las camionetas pasan por el centro de santa esa es otra carretera que hay que salir entonces si ella va le va a tocar que ir al centro de santa agarrar otro microbusito para que la lleve o un tuc tuc que el tiro